Es viable, pero necesitamos la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tomará? Unas horas. Un día, tal vez. ¿Y si ahora lo usamos para curar a alguien? Entonces no podremos curar a todos. Te daré un momento. Estará bien, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quise preocuparte. Me preocupé. Y estoy muy orgullosa de ti. Ven, lo estaría. Todos los que has salvado. No sé qué debo hacer. Sí lo sabes. No sé qué debo hacer. ¿Qué debo hacer? Gracias por ver el video.